TIVE COMPACTA Tom Cruise menos que Jacobo Así está la ciudad de Buenos Aires Se lo hicimos a Tom Cruise que debe estar mirando ahora tele Empecé a ver sus películas y me fui haciendo fan de él Que me llamó la atención y la verdad tiene un estilo de vida bárbaro Contás a tus amigos que vos sos fan de Tom Cruise Me cargan todos y me van a cargar más Ganan Para las Pascuas, Ford exige los huevos del Kun Me parece una gran cantante, me parece una gran artista Ella no era lo humilde que tenía que ser un artista Tal vez la forma de hablar o exigir las cosas Era como me sorprendí un poco Pero bueno, se lo voy a sacar yo al Kun, mirá Se lo voy a sacar yo al Kun, mirá Mirá, pará, pará, mirá que linda declaración Si lo tengo acá, le paro a la bolsa, mirá Cierre divina para esta novela Pero te gusta, Ricardo te calienta el Kun un poco Es el estereotipo Ford Tarjeta amarilla para la placa roja Allanamiento a Lunati Aseguran que el baño de la casa parecía el monumental Cuando entramos al baño parecía que estábamos en el monumental Señaló un funcionario al ver camisetas, pantalones, toallones Y diversas prendas del club de nubes Demasiados efectos especiales Resulta que Edgardo Suárez estaba con su mujer viendo la película Protegiendo al enemigo Estaba comiendo un balde de pochoclo De repente Son cada vez más grandes Rodrigo Acosta Que estaba sentado atrás de la pareja Increpó a Suárez que estaba delante con su mujer Y le dijo Me cansaste ¿Podés dejar de hacer ese ruido? Como no dejó de comer Acosta lo agarró del cuello Y le pegó una trompada El fiscal Alejandro Moyano Elevó a juicio esta insólita causa Algunos testigos declararon en tribunales Que en el momento en que el imputado ingresó a la sala Les advirtió a todos los presentes No hagan ruido Porque tengo el oído sensible Un sucundum a la vida ¿Tenías conciencia todo el tiempo que estabas en un neuropsiquiátrico? Y llega un momento que uno tiene comportamientos casi locos Inevitablemente Pero igualmente hay cosas que son inolvidables Y un personaje que no olvido nunca Que desde que yo entré me decía ¿Cómo está Donald? ¿Todo bien Donald? Te juro Sos un hijo de puta No puedo meter humor con esto ¿Cómo te decía? ¿Cómo anda Donald? ¿Todo bien Donald? Y el último día cuando yo me estaba por ir Me dijo ¿Qué haces? Me está jodiendo Me estuvo cagando un mes Al mal tiempo Peor cara Buen día a los remolones de las 9 ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola amigos de las 9 ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Buen día Buen día Mañanita Chau Niebla Chau Niebla Se fue la Niebla Chau Se fue Listo Chau Matías Contanos Contanos más Después nos vemos Nos vemos mañana Contanos Ahora en un ratito vamos a ver cómo va a seguir el tiempo A ver un ratito nomás ¿Por qué? Contanos ahora Porque tenemos los temas de esta hora Yo quería que me cuentes No, yo no te voy a contar Te voy a contar en tu un ratito Vas a ver No quiere En tu un ratito ¿Puede ser? No, ahora Bueno, ahora Se va la Niebla Por eso Y van a haber buenas condiciones Preguntémosle a Martín Primero Claro Bueno, buenas condiciones del tiempo Entonces Para la ciudad Lo estoy diciendo Y todos se me revelan Es verdad Es verdad Tienes razón Alineate Matías Alineate Y mañana voy a estar más cerca tuyo Y mañana Necesito un visitador A ver si siguen las órdenes ¡Durísimo!